En este video les voy a compartir parte de mi viaje a San Nicolás que está en el municipio Tenango de Doria donde es originaria la técnica mexicana de bordado llamada Tenango y donde nace la señora Josefina José Tavera que es la creadora de esta hermosa técnica. Pude conocer su casa y también el negocio familiar de bordado que lleva su nombre. Aquí les comparto la entrevista con su nieto Martín, espero les guste. Estamos aquí en San Nicolás. Esta era la señora Josefina José Tavera que es la creadora del Tenango que es gracias a ella que hoy conocemos esta técnica. Este es un local el cual están atendiendo sus nietos. Vamos a entrar. Miren aquí tienen bordados para la venta, distintos artículos como cojines. Manteles. Qué hermoso. Y playeras. Miren qué bonito. Entonces aquí sigue la tradición de ella. Gracias a sus nietos que muchas veces se pierde porque los abuelos quieren enseñar pero los nietos o la familia más pequeña no quiere aprender. Pero miren qué belleza. Tiene también blusas, vestidos. Y este que es una colcha. Son los manteles grandes. Son dos por dos para un centro de mesa. Miren este. Dicen que mide dos por dos. Sí. Puede ser para como un mantel, un centro de mesa. Una belleza. Aquí está su nieto. Miren. Aquí está su nieto Martín que vamos a platicar un poquito. Un poquito que nos cuente acerca de la historia de su abuelita. Que por cierto aquí está, miren. Está en un libro, orgullosamente, hidalguense. Este es el libro por si quieren comprarlo. Historias de mexicanas chidas para niñas chidísimas. Aquí está la señora Josefina. Y aquí está su nieto, el que nos va a platicar. Bueno, su abuelita falleció hace dos años, en el 2020. Sí. Allá, por la edad igual, ya pues, ya era ancianita. Y pues, así es. Tenemos la tiendita, pues lo llamamos así, Navina. Así lo conocían como Enotomía. Navina. Su nombre completo era Josefina Tavera. Pero como hablamos Enotomía, pues, a la mayoría de la gente, como nos hablamos Enotomía, y pues, lo traducía como Navina. Navina. Como sería tía Josefina. Ya. Sí, así surgió. Pues, así como se conoce la historia, pues, a través de la situación económica que tenía la familia Tavera. Pues, a través de su mamá, como si se iban a las plazas principales que están aquí cerca, serían Tenango y Pauatlán. Pero decidieron ir a Pauatlán a traer un cacho de mantel a la que utilizamos ahorita, pues, el mantel que le llamamos manta cruda. La manta cruda. Y ahí escogieron un pedazo a través de ello. Dibujaron, si pueden ver aquí, los primeros dibujos que empezaron a dibujar fue este diseño. Ajá. Ya un venadito con flores. Ajá. Trataron de trazar así un dibujo. Y después de ellos nos contaron de que empezaron a bordar sin el bastidor, a la pura manta. Sí. Ajá, por punto de cruz. Así lo hicieron hasta tener un diseño más al único a los multicolores. Ya. Después de terminar una pieza, su mamá fue a vender al pueblo de Pauatlán, ajá, al municipio de Pauatlán. Ahí se encontraron con uno de los conocidos. Que de ellos, pues, la gente que le empezó a vender la primera pieza, pues, fue a exponer hasta la Ciudad de México. Sí. Y después de exponerlo en la Ciudad de México, creo que vieron que, pues, el arte que había, pues, la gente le impresionaba. Sí. Y a través de ella, pues, empezaron a pedir más diseños así, más materiales así. Y, pues, vieron que, pues, a través de esa artesanía, pues, podían tener algo de ingresos para el sustento de la familia. Ajá. Y, pues, empezaron a acordar. Pero era la mayor más, era la importación, necesitaba más gente. Claro. Y empezaron a enseñar a la gente, a los vecinos. Ajá, a los vecinos. Y así empezó a crear, a crecer el arte automí. Empezaron a creer porque la gente, pues, vio que, sí, la gente de afuera, de afuera del país, le gustaban igual. Y empezó a surgir, a surgir más ideas, ideas entre generaciones. Pues, gracias a Dios, después de la señora Josefina, pues, siguieron a nuestros padres, y a nosotros, y así seguimos con toda la familia. Ajá. Y creo que, más que el arte, creo que fue la situación económica donde empezó todo esto, donde permitió, pues, empezar a estar, pues, en mi hija. Ajá, sí. Y, pues, aquí estamos, aquí estamos. ¿Cuál es la dirección? Ah, nosotros, aquí. Sí. Bueno, ellos están en la mera entrada de San Nicolás, del lado izquierdo. Sí, estamos aquí por la calle Francisco de Madero, nos pueden contactar igual, estamos como, en todas las redes sociales, como así, como Navina. Ajá, sí, sí, después de un rato, pueden subir una foto de la entrada, así como se escribe, así nos pueden encontrar, o como Arte, o también nos encuentran en Facebook, o en Instagram, o en cualquier red social. Sí, ahí voy a dejar el nombre de la página, para que lo vayan, para que lo vean igual, tienen Instagram y Facebook, ahí lo voy a publicar al final del video. ¿es cierto que al principio empezaron a bordar con un solo color? Bueno, con el rojo y con el negro. El negro, sí, así fueron los colores, no había tantos colores como ahorita, ajá, sí, pero eran los más básicos que había, no tenemos límites de color negro y rojo, pero a su tiempo sí eran los más manejables, nomás que pedían rojo y negro, ajá, pero ahorita, pues, por la, pues, creo que por la tecnología avanzada, pues, tenemos muchos colores. Claro, Y en los caminos de mesa, en un camino de mesa metemos los 40 colores que hay, ajá, jugamos con los 40 colores en todas las piezas. Ajá. Ahora se conmemora el 8 de abril, como el día del Tenango. Cuando ella vivía, se enteró de esto, sí, aunque es reciente, el día del Tenango, ella se enteró de que se celebraba. En sus últimos casi dos, tres años, pues, empezaron a celebrar el 8 de abril, a exponerse de todas las piezas que se había, ajá, y creo que en los dos últimos años, pudo escuchar, porque casi no salía igual, porque por la edad ya no lo permitía, pero sí llegaban a la casa, pues, sí, a darle ese de medio por la creación que empezaron a hacer. ¿Y ella qué sentía? ¿Qué decía acerca? Pues, como él, pues, aquí la mayoría de pueblos creen en Dios, solo daban, solo daban gracias a Dios por esto, ajá, por, por tener, pues, sí, dar un trabajo para el pueblo, para todo lo que quieren bordar, y darle un trabajo, más que a una familia, darle un trabajo al pueblo. Ajá. Ay, qué generosa de su parte, el poder compartir. Y después empezó a abordar en los pueblos de alrededor. Sí, así es, como la gente, toda la mayoría de aquí, como mujeres, hombres, niños, todos saben bordar, la mayoría de bordar, pero, tanto es la, hay tanta gente que, pues, necesita el arte, pues, no, no bastó solo bordar aquí, sino llevar afuera, de los pueblos alrededores, para poder tener una ayuda igual. Ajá. ¿Y ella qué decía de, de que se estuviera abordando alrededor? Ah, no, no decía nada, porque, como le comentaba, pues, solo damos gracias, daban gracias igual a la gente, porque, así como, todos queremos algo, así, pues, la gente igual. Ajá. Ajá, te voy a dejar de tener mi ingreso, así como, fue la situación desde el inicio, que, por un, la situación de la economía, pues, es lo que impulso para hacer, este, crear esto, y poder venderlo. Ajá. Sí, y, gracias a Dios, pues, la mayoría de todo, alrededor, todos bordan ahorita. Ajá, todos bordan. Ya, así es que, bueno, él es, él es el nieto, Martín, aquí, aquí está su nieto, hablando de lo que fue, de lo que hizo, la señora Josefina. Gracias. Espero este video les haya gustado, y sigamos compartiendo la historia del Tenango, y, hablando, de quien fue, la iniciadora, quien fue la creadora, la señora Josefina. Gracias, Martín, por tu buena disposición, al hacerte la entrevista, y también aquí les dejo sus redes sociales, para que lo puedan apoyar. Hacen envíos nacionales e internacionales. Gracias. Gracias. Gracias.